El Sistema Estatal de Protección Civil implementa durante el periodo invernal la habilitación de más de mil albergues, principalmente en las zonas montañosas y altas de Chiapas. El caso de la región Altos, en San Cristóbal, es donde tenemos el albergue, que cumple con las características y especificaciones necesarias, denominado la albarrada. Y el resto de los refugios temporales son habilitados en caso de alguna condición severa. Para la región Altos y Zonas Serranas, son más de 100 albergues. El de San Cristóbal brinda la protección a personas que se encuentran en vulnerabilidad de calle. Hasta este momento llevamos un registro aproximado a más de 50 personas, es decir, desde mediados de noviembre, del 15 de noviembre, hasta la fecha que se habilitó este albergue para este fin, es decir, para el plan operativo. Las personas resguardadas solo pasan la noche y son atendidas con alimentos calientes, abrigos y revisión médica, además de una cama. Hasta el momento no se reportan fallecidos por hipotermia ni casos de intoxicaciones por monóxido de carbono, que son ocasionados por inhalación de humo de anafres o fogatas en el interior de las viviendas. Paula Merino, 10 Noticias.